DJ Adrián Díaz, ¡ay caramba! El sabor de la salsa es otro rollo Radio Tepita Online Es preciso mordernos la lengua Y acabar de una vez esta guerra Es preciso mirarnos de frente Y cambiar de una vez el presente Es urgente aclarar el tembroso Y salir de una vez desde hoy Es urgente restar la importancia Al orgullo, a rencor y a la rabia Y sentir el cosquilleo Del amor cuando el deseo Y el poder de tu mirada Que se pierde por mi aguada Y sentir el cosquilleo Suave y dulce de tus besos Y si aún me quieres dejar de llorar Que a pesar de todo eres mi debilidad DJ Adrián Díaz ¡Qué fácil, desgraciado! Tantos días ya es suficiente No te puedo arrancar de mi mente Y aunque el tiempo no está golpeado No podemos vivir separados Es preciso decirnos las cosas Y volver a sentir que me rosa Revivir los momentos felices Y entender que el amor no se agota Y sentir el cosquilleo Del amor cuando el deseo Y el poder de tu mirada Que se pierde por mi aguada Y sentir el cosquilleo Suave y dulce de tus besos Y si aún me quieres deja de llorar Que a pesar de todo eres mi debilidad No te puedo arrancar de mi mente No, no Eres mi debilidad No puedo comer, no puedo dormir Tú me tienes loco, mamá No te puedo arrancar de mi mente Eres mi debilidad Vamos a restar la importancia Al orgullo, al rencor, a la rabia, mamá No te puedo arrancar de mi mente Eres mi debilidad Tú me pasas por el lado moviendo la cadera Ahí yo me pongo a temblar No te puedo arrancar de mi mente Eres mi debilidad Y sentir el cosquilleo Del amor cuando el deseo, mamá Estas son las consentidas de DJ y Adrián Díaz Nivel Tropical de Pito, México Es que me da cosquilla Dale Ricky Oye, vamos a guardar ya Tú eres mi debilidad Si tú me quieres, si yo te adoro Si tú me miras, mamá Es que tú eres mi debilidad Ven pa' que goce conmigo Toda una eternidad Tú eres mi debilidad A papá cuando venga papá Yo le voy a contar Que tú eres mi debilidad Es que me muero por ti, mami DJ y Adrián Díaz Quítense del medio Tiembla Cada vez que me ves yo sé que tiembla Porque yo sigo adorándote Adoro la calle en que nos vimos Porque yo sigo adorándote En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Porque yo sigo adorándote La noche, día, noche Qué linda, buena noche Porque yo sigo adorándote Que pase lo que pase Es que te adoro, mi amor Estas son las consentidas de DJ y Adrián Díaz ¡Sí, sí!